Y tú sabes que para mí el tema del éxito va muy de la mano con la felicidad. O sea, ¿qué es lo que a ti te hace feliz en este momento? Y es un poco lo que tú hiciste. O sea, en este momento yo ya aprendí, ya terminé una etapa, pero comienzo otra donde realmente no solamente has comenzado con el instituto o dar charlas internacionales o congresos internacionales, sino también comenzar a escribir libros. Porque me da la sensación que a ti también te gusta mucho la investigación. Sí, yo soy muy curioso. Entonces no es que sea ni un gran investigador, ni que sea muy inteligente, ni nada. Si alguien se piensa eso de mí está muy equivocado. Simplemente que soy muy curioso y que cuando una cosa me gusta mucho me suele apasionar mucho. Y en esa pasión es donde uno le va metiendo tiempo, ganas y va metiéndose en las materias, como si estudias una carrera o cualquier cosa. Le vas metiendo tiempo y ganas y ahí vas descubriendo cosas y vas aprendiendo tú de este modo. Pero vamos, escribir me encanta, escribir me gusta mucho también. Y bueno, pues he ido haciendo básicamente encargos de editoriales para hacer libros divulgativos que no me acababan de convencer a mí, sinceramente, porque yo quería hacer algo más profesional. Y al final decidí publicármelos yo, como ese que tú tienes ahí de aromaterapia sagrada y como el último que publiqué en el 19, que, bueno, pues digo, pues esto lo voy a hacer como yo quiero. Voy a hablar de lo que quiera y con la extensión que yo quiera y no, pues con los límites no puedes hablar de esto, no puedes hablar de esto otro. Esto es demasiado técnico para, bueno, es que yo quiero dar información técnica también para quien quiere meterse más en la aromaterapia. No siempre quedarnos en esas, en ese barniz que está muy bien para el público general y está muy bien para entrar, pero yo quiero dar más, ¿no? Y bueno, pues es una cosa que me gusta, sí, me gusta escribir y me hace sentir bien, efectivamente. Y ahora lo interesante es que tú lo hablas, o sea, imagino cuando ya hablas de la parte técnica, de la aromaterapia, o sea, de la química, tú ya lo hablas con una base de haber manejado un laboratorio. O sea, no es de que estás saltando de la parte teórica a decir, bueno, de aquí voy a empezar a hacer unos productos, sino que tú ya estuviste esa experiencia. Sí, yo, claro, yo, yo, eso tuve mi laboratorio casi 20 años y ahí hacía, yo era el que formulaba los preparados. Lo que pasa que yo soy más bien empírico, más que científico o más que técnico. Tú eres ingeniera, por ejemplo, ¿no? O sea, pues yo no he tenido esa formación, pero es que tampoco me interesa ese tipo de formación porque no me gusta ese tipo de contenidos. Entonces, yo enseño a mis alumnos que para ser aromaterapeuta no hace falta ser químico, para ser alumnista no hace falta ser químico, para ser cosmetólogo natural no hace falta ser químico. Si tienes esa formación te puede ayudar mucho en ciertas áreas y es muy beneficiosa en ciertas áreas, pero si la tienes, pero si no la tienes no es imprescindible y no es tampoco necesario para según qué tipo de trabajo tú quieres realizar. Para según qué otro sí, evidentemente, si yo estoy en el ámbito de aceites esenciales, de perfumería o de cosmética, en el ámbito de investigación y de cierto desarrollo, tengo que ser un químico y tengo que tener buenas bases en ese sentido, ¿no? Pero para lo que nosotros estamos formando en el instituto, que es prácticos, gente que aplique la aromaterapia, que extienda la aromaterapia, que solucione problemas con aromaterapia, ese tipo de conocimiento no es necesario, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, soy un aromatólogo que mete muy poca química en las formaciones, prácticamente ninguna, prácticamente ninguna, simplemente el léxico para que a la gente le suene cuando se meten aromaterapias ciertas palabras que van a salir. Pero yo soy enemigo de complicar algo que no lo necesita. Porque siempre uno, si está interesado, puede formarse, puede informarse en química orgánica o lo que sea, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, digamos que en mi estilo, no digo que sea el mejor ni mucho menos. En mi caso, por ejemplo, pues en este sentido nosotros no le ponemos prácticamente peso al tema de la química de nuestras formaciones. Y es que lo único que demuestra es que realmente la pasión, el amor, hacer lo que a ti te gusta, pues realmente te va a abrir todos los caminos y después todo lo demás va cayendo por añadiduras, ¿cierto? Claro, es que es así. O sea, somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces, si tú un día necesitas un químico, lo contratas. Y ya está, no tienes por qué ser. Y cosas así por el estilo. O sea, no tienes por qué apagar tu pasión con cosas que a lo mejor no te gustan nada o que te resultan muy complicadas, te resultan muy difíciles, lo que sea. Y entonces estás perdiendo aquel camino que tú puedes hacer y en el que eres bueno, lo estás perdiendo por pretender cubrir o cumplir con un papel que no es el que te corresponde a ti, ¿no? Y que puede hacer otra persona mucho mejor que tú, que seguramente sí le gusta y sí le va bien ese tipo de trabajo, ese tipo de labor, ¿no? Y es que a veces los miedos, Enrique, los miedos que nosotros podemos tener o los miedos de otras personas que nos lo meten cuando tú decimos, ay, tenemos tal proyecto. Tú que trabajas con aceites esenciales y que podemos manejarlo a nivel emocional, a los aceites esenciales a nivel emocional nos pueden ir ayudando a ir manejando estas crisis emocionales, a ir venciendo tal vez nuestros miedos. Claro, que se necesitarían a lo mejor otras técnicas, pero ¿podría ser un buen complementario la aromaterapia? Bueno, mi enfoque de psicoaromaterapia, en este caso, en este tipo de cosas como la que tú comentas del miedo y tal, está muy, muy, muy alejado del enfoque típico y del enfoque comercial sobre todo. O sea, a mí me parece, fíjate, tú lo has acotado muy bien al decir que sería como un complemento junto con otras cosas. Yo considero que es absurdo decir que un aceite esencial te quita el miedo, aunque este aceite esencial te va a combatir el miedo. O sea, me parece no solo absurdo, me parece supersticioso y me parece engañoso. Cuidado, tengamos en cuenta que el efecto placebo tiene un 50% de éxito, mucho más que muchos medicamentos, un 50%. Hay medicamentos que no tienen un 50% de éxito. Entonces, si yo me convenzo de que un aceite esencial me va a servir para quitarme el miedo, si yo me convenzo me va a servir, pero no por el aceite esencial. De repente, pues alguien te viene con una pata de conejo o te viene con una piedra de no sé qué o con cualquier cosa. Es la fe. Exactamente, si tú te convences y si tú te sugestionas, sí te va a servir. Ahora bien, los aceites esenciales que tienen muchas propiedades, tienen algunas y en el ámbito emocional tienen algunas, pero desde mi experiencia siempre son muy personales. De hecho. Desde mi experiencia, el mismo aceite esencial no sirve para lo mismo ni para las mismas teóricamente aplicaciones en diferentes personas. No necesariamente es así, ¿no? Y luego hay temas que son de desarrollo personal, que son de tipo, pues eso, cuestiones que son únicamente mías y que tengo que resolver yo, que tengo que asumir yo, que tengo que integrar yo en mi vida, como este tema del miedo, por ejemplo, en el que evidentemente un aceite esencial no tiene ese poder, ni muchísimo menos, salvo que tú se lo des. Entonces, esto es como cuando a un niño le dices, pues si tienes miedo a los fantasmas por la noche, pues ponte, no sé. La banda, manzanilla. No, no sé qué le dan ustedes a los niños físico, pues ponte esta mantita debajo de la almohada. Ah, ya, sí, sí. Y ya no, vale, si el niño se lo cree, pues le va a funcionar, pero no es cierto que tengan esas propiedades, ¿no? Entonces, hay mucho marketing falso respecto a los aceites esenciales para venderte un producto y yo creo que eso ni es aromaterapia, ni es real, ni hace bien a la gente, porque los seres humanos tenemos que pasar por los procesos emocionales y eso nos hace crecer como seres humanos, el pasar por esos procesos. Y los aceites esenciales tienen que estar para acompañarnos, ¿para qué? Para darme fuerza, para hacerme sentir mejor, si yo me siento mucho mejor, pues aunque tenga miedo, aunque tenga pues lo que sea, si yo me siento mucho mejor, esa situación la voy a resolver mucho mejor que si no hago nada. Entonces, en ese sentido, sí, que para este caso concreto, por ejemplo, que tú dices, yo aplicaría, si es que a esa persona le soluciona algo, pues el aceite esencial que esa persona eligiera para sentirse mejor. Pero esto de, no sé qué dirán por ahí la gente que vende, que se dedica a vender aceites y no son aromaterapeutas, ¿no? Pues para el miedo, el aceite esencial de qué, de tomillo, de no sé qué dicen. Tú que estás un poco más en la calle que yo. ¿Qué recomiendan para esto, Pamela? Mira, tú has tocado realmente un tema muy interesante, donde estoy envolviendo varios puntos. Uno, que de hecho la aromaterapia es personalizada, porque no a todos les gusta el mismo aroma. Dos, de la tarea, tal vez, de nosotros como terapeutas, de acompañar, porque no le vamos a resolver la vida, y que realmente la aromaterapia es un buen complemento, realmente, de muchas otras terapias, como la psicología o la meditación, que cada uno puede ir utilizándolo dependiendo del caso. Sí, 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 perdona, es que no te entendí bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Discúlpame, es que no he ido bien. Sí, vuelvo. Entonces, yo te decía de que de lo que habíamos estado conversando, de lo que nos habías estado explicando hace un rato, yo podía tocar varios puntos muy interesantes. Uno, de que la aromaterapia de por sí es personalizada, porque cada uno tiene un tema distinto. Los aromas que le puede gustar son totalmente distintos. Yo te puedo decir a ti que la lavanda puede ser ideal, pero a lo mejor tú llegas y no te gusta la lavanda. Entonces, es personalizada el tema de los aromas. Dos, de que la gran tarea de los terapeutas es acompañar a las personas, o sea, a los pacientes, en todo caso, y lo interesante es que la aromaterapia es un buen complemento de otras terapias. Así es, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Así es. Sí, 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 sí.